Hola, bienvenidos al canal de Siento Kim. El día de hoy vamos a hablar sobre los filtros solares. Como bien sabemos, los filtros solares son capaces de ayudar a proteger la piel de los rayos perjudiciales del sol. Los filtros solares los vamos a poder clasificar de acuerdo a su estructura química. Esto va a ser en filtros orgánicos o en filtros inorgánicos. Los filtros orgánicos, a su vez, vamos a poder clasificarlos de acuerdo a la longitud de onda al que va a ser capaz de protegernos. Vamos a tener filtros orgánicos que nos van a ayudar a protegernos de las radiaciones UVB y de las radiaciones UVA. Dentro de los filtros que nos van a ayudar a protegernos de las radiaciones UVB, vamos a poder encontrar a la familia de los cinamatos. Dentro de esta familia vamos a encontrar al octilmetoxicinamato, el cual es el filtro más utilizado en el mercado y es el más común para poder formular un protector solar. Este filtro es muy seguro y también nos ayuda para incrementar el FPS de algunos otros filtros orgánicos. También encontramos la familia de los salicilatos. Dentro de los salicilatos encontramos al homosalato y al octilsalicilato como los filtros más comunes en el mercado. Estos filtros también nos van a ayudar a proteger o a disminuir la fotodegradación de algunos filtros orgánicos que más adelante vamos a ver. También tenemos el octocrileno, que el octocrileno es el filtro orgánico más seguro ya que va a ser el filtro que menor grado de irritación nos va a generar. Y bueno, el último filtro que también ha tomado gran importancia en el mercado es el filtro la etilexiltriasona. Por otro lado, dentro de los filtros orgánicos que nos van a ayudar a protegernos de las radiaciones UVA, tenemos a las abovenzonas y también las benzofenonas. Dentro de las benzofenonas tenemos la benzofenona 1, la 3 y la 4, que son las más comunes en el mercado. Y estas suelen combinarse junto con el homosalato o el octilsalicilato para poder estabilizarlas. Ahora bien, hablaremos sobre los filtros inorgánicos. Dentro de los filtros inorgánicos podemos encontrar al dióxido de titanio y al óxido de zinc. Estos filtros son muy comunes ya en el mercado por su seguridad y también porque son amigables con los arrecifes. Según la literatura nos indica que por cada porcentaje de dióxido de titanio, nos va a poder otorgar de 2 a 2.4 unidades de FPS. Y por su lado, el óxido de zinc, por cada porcentaje de uso que agreguemos en nuestra formulación, nos va a dar 0.8 unidades de FPS. Estos filtros inorgánicos van a ser capaces de reflejar las radiaciones solares del Sol. Y la capacidad de reflexión va a estar relacionada con el tamaño de partícula de nuestros filtros solares. Mientras tengamos un tamaño de partícula más alto, nuestro filtro solar va a tener una mayor capacidad de reflejar las radiaciones solares. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Y si tienen dudas, no olviden contactarnos al siguiente correo y también visitar nuestras redes sociales. ¡Nos vemos! ¡Gracias! Gracias por ver el video.